2 segundos en apagar el despertador y 3 en abrir los ojos. 13 segundos en lavarse la cara y 40 en atarse una corbata. 29 segundos en lavarse los dientes. Haces las mismas cosas todos los días, pero hay algo que todavía no has hecho. Contar. Contar cuánto dura todo, cada segundo. Programa 2. Aclarado sin centrifugado. 25 minutos. 6 copias. Informe de estado de cuentas. 25 minutos. 15 minutos de jogging. 15 minutos para el próximo embarque. Si contases cada segundo te preguntarías por qué casi siempre tardas el mismo tiempo en hacer las mismas cosas. Te preguntarías si podría haber alguien que tardase exactamente los mismos segundos que tú. Hay 6.500 millones de personas en el mundo. Claro que puede haber alguien. Tal vez por eso, al final te acabarías preguntando qué pasaría si en algún momento os llegaseis a encontrar. Si contaras cuánto dura todo, sabrías que cada día tardas 3 segundos en cerrar la puerta y 4 en mirar tu casa vacía. Sabrías que no puedes beber agua durante más de 6 segundos seguidos. O 4 si está muy fría. Sabrías incluso cuándo los segundos duran el doble. 1 minuto y 6 segundos. 2 minutos y 35 segundos. 4 minutos y 3 segundos. Si contaras los segundos sabrías que casi siempre tardas 4 minutos y 23 segundos en sentir que estás completamente solo. 1 minuto y 3 segundos. 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 2 segundos. Dejas que suene el despertador exactamente durante 18 segundos. Y lo sabes porque esta vez los vas a contar. 18 segundos. El tiempo que tardas en pensar que algo va a cambiar hoy. 9 minutos y 4 minutos. Haces el mismo recorrido todos los días Pero hoy llevas un retraso de 18 segundos Y por eso está en rojo el semáforo que siempre encuentras en verde Te toca esperar en esa esquina Algo que no habías hecho hasta ahora No habías hecho hasta ahora Esta es Amy Amy, este es Jack No os habéis visto antes y nunca más os volveréis a ver 18 segundos, el tiempo que tardaste en pensar Que algo iba a cambiar hoy Tal vez si no te hubieras parado a pensarlo Nada de esto habría pasado Algunos dirán que es el destino Otros, que solo son 18 segundos No os habéis visto antes y nunca más oscargas No os habéis visto antes y nunca más oscargas Gracias.